...país que están ocurriendo esta mañana. Y tal como lo dijo Aroldo, esta mañana un 5,4 sacudió la zona centro de nuestro país. En San Antonio fue bastante largo, con bastante ruido y con bastante intensidad. Aroldo Maciel estará en contacto con nosotros en unos minutos más, ya que nos ha dicho fuera de cámara y para adelantarles algo a todos ustedes, que vienen nuevos temblores de mediana intensidad en nuestro territorio. ¿Dónde y cuándo? Incluso más fuerte, me apunta Juan Andrés Alfate, lo conversaremos, por supuesto, en los próximos minutos. Comenzamos, mañaneros, muchachos. Este 5,4 no es el único que ha acontecido, sino que tenemos una serie de ruidos de réplicas. Y que no ha parado. De hecho, hay que decir algo. Si bien lo que estamos viendo son los cálculos que hace el Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, Norteamérica ha señalado que estos sismos son aún de mayor intensidad, acercándose aún más con una exactitud claramente asombrosa a lo que ayer nos anunció Aroldo Maciel. Hagamos un recuento de lo que ha sucedido. A las 7 de la mañana con 51 minutos, 5,4 a la escala de Richter. Luego, 5 minutos para las 8 de la mañana, un 4,2 en el Tabo. Luego, un 4,3, pocos minutos después. Luego, un 4,9 en la ciudad de Talca. Exactamente. Y finalmente, un 3,8, un 3,2. Hasta el último que hemos percibido, a las 9 y cuarto de la mañana en San Antonio, un 3,5. Desde las 7,51 minutos de la mañana, que fue a 39 kilómetros al oeste de San Antonio, y tuvo una magnitud de 5,4, se sintió bastante fuerte la región metropolitana. Me llamó la atención porque fue como un movimiento horizontal. Yo lo sentí largo de percepción. Ahora, aprovecho también a adelantar en cámara. Fue en la tarde de ayer, muchas horas después de que terminaron el matinal del día lunes, cuando nos escribe Aroldo Maciel, ya estamos con él, inmediatamente conversamos con Aroldo, y nos dice, atención, Ojo Gomba al Paraíso, ese sector, se viene un 5 y tanto. Tate, tal cual, nos avisó, tenemos a WhatsApp, lo vamos a mostrar, y obviamente ya está al otro lado del teléfono, mi querido amigo, Aroldo Maciel. Aroldo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias, y ahí está el sismo que hablamos de hoy. Bueno, hay que decirlo que nosotros, que fuimos los primeros en descubrir este sistema de predicción sísmica, y su creador, con el que estamos al otro lado del teléfono, Aroldo Maciel, ha sido mencionado profusamente hoy día en distintos matinales, de alguna manera ya no hay nada más que hablar del tema, finalmente se está reconociendo que esto, con precisión prácticamente científica, tú has demostrado estadísticamente que es posible hacer un cálculo, obviamente, de lo que va a ocurrir en estado sísmico. Ahora, ¿qué fue lo que dijo ayer exactamente, Aroldo, cuando nos contactamos por teléfono? Aroldo, escucha tus propias palabras el día de ayer, con máxima asertividad. Bueno, el que fue, mencionó, ¿cierto? Lo que pasa es que yo me acuerdo, que yo le pregunté incluso si este sismo, que se había sentido en la zona central, iba a continuar una ola de sismos de esa categoría, entre los 4 y los 5-8, y él dijo que sí, que efectivamente iban a venir muchos sismos de mediana intensidad, cosa que sucedió esta mañana, o sea, si lo empezamos a contar, son por lo menos 6 sismos, entre Estado, Talca, y por supuesto San Antonio. Entre Estado y San Antonio es 23,5 kilómetros, ¿ah? Ni más ni menos. Bueno, exactamente. Aroldo, amigo mío, por favor cuéntanos, atinaste en un cierto porciento, cuéntanos a qué se debía, cuando nos contaste ayer, a qué se debe este enjambre sísmico que se ha provocado en la región central de nuestro país, a qué se debe. Bueno, este sismo que está pasando son nada más que los reflejos que se pasaron hace dos días atrás en Chiapas, en México. Este informe siempre, no es cuestión de que lo sepan las personas que están acompañando, no es que me saco de la idea, una cosa que no hay fundamentos. Yo pongo, para que todos miren, hubo Sismo en Chiapas, América Central, luego se puede esperar que va a pasar algo en el región central, y después se pasó, espero que los científicos lo tomen en cuenta, porque ya hace dos años que estamos en ese trabajo, los felicito también. Bueno, amigos míos, ahí está la respuesta. Frente a grandes dudas que algunas personas dicen, es posible realmente, porque los catedráticos dicen que la ciencia es imposible determinar cuándo va a temblar. Bueno, lo que está diciendo Aroldo precisamente es que sus datos estadísticos lo apañan y lo acompañan. Él dijo, si hay un temblor en México de cierta intensidad, en cosas de horas debiera llegar, ¿dónde? Él, a zona central de, por supuesto, nuestro país Chile. Y fue exactamente lo que ocurrió. Incluso dijo, ojo, no es uno. Se van a venir varios distribuidos y similarmente en la misma zona, y todos, digamos, entre cuatro y cinco. Aroldo, buenos días, amigos, ¿cómo estás? Gracias, este enjambre címico que hemos vivido durante esta mañana. Perdimos la señal, al parecer. Yo quiero saber si es que este enjambre címico que hemos tenido durante esta mañana es todo lo que va a suceder o si viene más. ¿Y para cuándo vendría más y cuál sería su intensidad? Porque Aroldo ayer se comunicó con el equipo y dijo, viene más, pero no sabemos bien cuánto más ni dónde. Exactamente. ¿Estás ahí, Haroldo, todavía? Sí, claro. Hubo una serie de címicos en Chiapas, cercano a 30, 28 címicos aproximadamente. Un montón. De media, gran magnitud. Estos son los címicos que cuando hablé ayer, yo pensaba que serían muchos címicos en la región central. Me pedían en la internet, en mi página, Maxiel, Máximo, ¿dónde, dónde? En toda región central. Lo bueno es que un rato después ya empezó a pasar. Bueno, estamos ahí y se va a seguir temblando. Aroldo, ahí estamos viendo la imagen de precisamente dónde han sido los últimos sismos, pero te quería preguntar, esta ola de sismo que tú habías pronosticado con tremendo éxito el día de ayer para la zona centro de nuestro país, hablaste de muchos sismos bien seguidos, incluso llegaste a decir cuánta iba a ser la magnitud, que es la correcta efectivamente, para acá o hay más durante el día para la zona central. Sí, ahora ya empiezan los sismos de otros puntos que también se va a sentir en el centro central, pero ahora cambiando ya el panorámico para el centro norte, ya empezando a cambiar. Pero aún se van a sentir muchos temblores el día de hoy hasta, yo creo, en las próximas 24, 36 horas. Aún se va a tener muchos sismos cercano a los 4.8, 4.2, hasta que va bajando, pero que solo eso. Ok, o sea, finalmente estamos viviendo los reflexos, o como dicen los reflexos, Ya le decimos reflexos. Ya le decimos reflexos, ya quedó como reflexos, Aroldo. Y que tienen que ver respecto a la actividad sísmica que ha ocurrido en Chiapas, México, como él dijo, muy jugado. Si tiembla en México, es la zona central de Chile. Otros lugares son ya sea el sur o el norte del país. Ojo, debo aclarar una cosa de más. Nosotros instalamos este tema el día viernes. ¿Por qué? Porque el viernes, junto con Aroldo y otra gente que hace pronósticos sísmicos, nos llamó. Y todos coincidían en que durante el fin de semana, hasta el domingo, que sucedió en vivo y en directo en plena transmisión de loca, que iba a temblar. Y obviamente, con 7 minutos después de las 12, ocurre tal cual. O sea, ellos ya nos avisaron con 3 o 4 días de anticipación. Aroldo, estamos cumpliendo 29 años del fuerte terremoto de 1985, de comienzos de marzo del 85, y también acabamos de cumplir 4 años del terremoto del 27 de febrero del año 2010. ¿Por qué se concentran estos terremotos que tenemos tan frescos en la memoria y estos movimientos que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, en esta fecha, en esta época, tiene que ver con la presión atmosférica? ¿Hay algún otro ingrediente que se sume para que los movimientos se den con mayor frecuencia en esta fecha? Bueno, por los estudios que hoy estoy teniendo, la pesquisa que está ya camino de hace 3 años, no tengo soporte para hablar de otros movimientos. Mis estudios dan fechas y datos de magnitud a partir de otro CIMO. Es un CIMO que se tiene la posibilidad, basado en fechas y datos de otros CIMO. Yo, personalmente, no tengo estudio al respecto de otros factores en la naturaleza que se pueden hacer cargo de hacer un terremoto. Bueno, solo para aclarar lo que dijo Felipe, es que Haroldo tiene un sistema propio que él desarrolló y que tiene que ver con la migración sísmica. Los datos en los que él se basa para saber dónde y cuándo va a temblar tienen que ver en base a un temblor anterior. Perfecto. Sin embargo, hay otras personas, digamos, que hacen algo similar, entendiendo y claramente reconociendo ello, que el pionero de esto es Haroldo Maciel, es que, esto lo digo, digamos, con cierto cuidado, es que, supuestamente, en Chile, sobre todo en trabajo, incluso en minería, existen desde hace años, cuando he dado años, a partir de hace dos décadas, sistemas de medición de pronósticos sísmicos, y ellos toman en cuenta a la persona atmosférica porque dicen que es cómo se aprietan o aflojan la placa tectónica. Perdón. Haroldo, hay muchas personas adultas, 40, 50, un poco más, que recuerdan y tienen muy fresco lo que recordábamos acá, el terremoto del 3 de marzo del 85. Día domingo. Hubo mucha gente que suspendió sus vacaciones porque antes del terremoto del 3 de marzo de 1985 hubo un enjambre sísmico brutal. Temblaba, no sé, 15, 20 veces en un tramo de 4 o 5 horas con intensidades sobre los 4 grados. Y se esperaba un terremoto porque había pasado el plazo donde siempre hay un terremoto en Chile. Y estamos hablando ahora que hubo sismos hasta 7 en una hora, en una distancia máxima de 23 kilómetros, que es la distancia entre el Tavo y San Antonio. Claro, concentrado en un solo lugar. Tú hablas que van a continuar los temblores en la zona central de nuestro país. Las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a esta hora, van a tener la tranquilidad que estamos hablando de sismos relativamente de 5, de 4 grados, o podrían venir sismos un poquito más fuertes donde la población obviamente tiene que tomar otro tipo de resguardos. Bueno, en cuanto a eso, en todo mi proyecto, yo nunca me gusté hablar de la magnitud, solo que son sismos cercanía a la superficie, y que son sismos significativos. Sí, no, solo no olviden que todos los que quieren saber la magnitud de los sismos que podrían ver son mirando la América Central, que lo máximo que pasó fue 6,1 o 6,2. Entonces, la posibilidad aún sigue, pero lo que me preocupa son los que son cercanos a la superficie. Ya seguimos con los temblores. O sea, finalmente, respondiendo a la pregunta de Felipe, los temblores van a seguir, las intensidades pueden variar, pero pueden incluso ser más fuertes. ¿Por qué son significativos y preocupantes en estos momentos? Porque están, desde hace un tiempo, muy, pero muy cercanos a la superficie. Se habla de algo cercano a la superficie, 50 kilómetros, estos han estado entre los 20 hasta los 10 kilómetros de profundidad, nada más. Haroldo, tu credibilidad ha ido en aumento durante el último tiempo debido a que ha sido muy preciso y muy certero en los pronósticos, en las predicciones de los movimientos telúricos. Yo te quiero preguntar algo. La gente te agradece la información. Exacto. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que es el órgano rector en torno a este tema, pone como magnitud 5.4 en el de San Antonio de las 7 de la mañana con 51 minutos. Más el USGS, que es el órgano norteamericano de este asunto, lo pone en 5.7. ¿A cuál debemos creerle? ¿Es fue un 5.7 o fue un 5.4? Te la pregunto a ti, porque la gente cree mucho en lo que tú estás señalando. Ya, bueno, cuando ayer hablé al respecto de un 5.9, es porque allá en los sites europeos tenía la 5.9. Lo que pasa es que lo que están mediendo la Universidad de Chile, yo creo que es más seguro. ¿Por qué? Porque están en tuyo territorio y tienen más probabilidad de ser la magnitud correcta. ¿Por qué? Porque los mismos están mediendo de otro continente. Y ahí lo que estamos hablando es una otra persona mediendo de otro continente y usted mediendo de Chile. Yo creo en la Universidad de Chile, personalmente. O sea, ¿usted cree entonces que fue efectivamente un 5.4 y le cree a la página de simbología de la Universidad de Chile? Me parece bien, absolutamente. El argumento queda que seguramente los sistemas de medición locales, a través de las maquinarias que están instalados en distintos puntos del país y que no obviamente están recalculados a partir de la zona de simbología, de datos norteamericanos, que se dan una cifra más similar, más parecida a la que dijo Aroldo, pero sin embargo Aroldo se cuadra con el trabajo que efectivamente hace en el grupo de simbología de la Universidad de Chile. Aroldo, estamos viendo precisamente las zonas calientes donde se concentran los sismos en nuestro país. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa o qué puedes ver tú para el norte de Chile? Bueno, por lo simbología que hubo en Japón, sí, se genera la posibilidad para el norte, pero aún te pido que me aguarde dos días más para que puedas siempre tener seguridad, lo que voy a hablar. Los puntos conectados al norte ya te hablaron, pero por la gran magnitud hay que esperar más rato para que te pueda hablar con seguridad la magnitud, la fecha, pero eso solo por correo. Hay posibilidad, hay, pero la magnitud solamente por correo.